Y continuamos en Ser Deportivos Navarra, suena la sintonía del motor y es que estamos ya expectantes de lo que va a suceder la próxima semana, segunda prueba del campeonato del mundo de motociclismo y ahí por primera vez vamos a tener a un piloto navarro, a Dani Ruiz, probablemente muchos de ustedes ya lo conozcan, lleva mucho tiempo peleando por estar ahí con los mejores y va a tener esa gran oportunidad. Y de momento estamos aquí con su equipo de trabajo, Fermín, su padre, muy buenas, ¿qué tal estamos? A ver si intentamos de hacer algo bonito con esto. Isaías, muy buenas, ¿qué tal estás? Buenas tardes, aquí sufriendo. Sufriendo. Y Dani Ruiz, muy buenas, ¿qué tal estás? Pues muy bien, bastante bien, contento, ilusionado. Oye, conforme se va acercando la fecha, ¿aún no se empieza a poner nervioso o es tanto tiempo esperando esta oportunidad que como para permitirte el lujo de ponerte nervioso? Más que nervioso, me muero de ganas ya por ir a correr y cada día digo, ya falta menos, ya falta menos y muchas ganas para ir. Y este fin de semana que arranca el Mundial y ahí viéndolo desde la distancia, desde casa y ahí, pegándote ahí en el sofá, ¿no? Sí, encima pues ahora me veo un poco más dentro de ese mundo, ¿no? Y me he visto un poco más, pues más al alcance de que he visto que antiguos compañeros míos están ahí adelante, o sea, que yo también puedo estar con ellos. Y eso pues te motiva más. Y con 18 años creo que cumples 19, 13 días después o 12 días después de esta primera cita del Mundial. Claro, uno no puede elegir cuándo llega, pero ya que llega a esta edad como para intentar desaprovecharla, ¿no? Hombre, hay que aprovecharla al máximo y sacar el máximo rendimiento que podamos y para dos carreras que podemos hacer hay que dar el máximo e intentar destacar un poco, podamos o no. Oye, a ver, te preguntaban hace unos días unos compañeros acerca de cuál es tu circuito favorito, uno de los que mejor se te da. Vas a estrenarte en Jerez, un circuito que conoces a la perfección, a las mil maravillas, en las que ya has saboreado las mieles del triunfo, por ejemplo, en la Red Bull Rookie de la temporada pasada, o sea, qué mejor estreno, ¿no? Sí, no, Jerez es un circuito que se me va muy bien y me gusta bastante, o sea, que yo creo que lo puedo hacer bastante bien ahí y eso, como has dicho, pues el año pasado tuve una victoria, o sea, que es algo más positivo aún, ¿no? Encima es un circuito que se me va bien y me gusta, pues mejores posibilidades de hacerlo bien tengo. Y la moto, la Honda, ¿qué tal va? Ahora ya hablaremos de especificaciones técnicas, hay que traer aquí con los que con los que saben, pero tú, sensaciones como piloto, tú que has estado ahí probándola hace unas semanas, ¿qué sensaciones tienes? Pues respecto a la moto anterior que teníamos, ha evolucionado bastante a nivel de prestaciones de motor y tal, y pues es mucho más positivo, ¿no? Por así decirlo, tengo lo mismo, más posibilidades de hacerlo mejor. Y pues estuvimos probando y al final tiene un poco de problemas, pero vaya, está solucionado y la probaremos este lunes y martes y a ver si sacamos el máximo rendimiento. Oye, te preguntábamos el otro día acerca de quiénes veías tú favoritos en este campeonato del mundo, en 125, y hablabas de Nico Terol, lo del otro día fue ya la primera exhibición de un monopolio que podemos ver esta temporada, ¿no? Sí, pues estuve por fin de semana dominando todo, entrenamientos, cronometrados, warm-up, carrera, y ya se pudo ver que le sacó 12 segundos, me parece, al siguiente, o sea que un dominio total. ¿Y te sorprendió algo de esta primera prueba? Bueno, pues algún pilotillo joven que andaba por ahí, pues Jonas Folgers, que yo creo que acabó quinto, o sea que está bastante, no era, no es el que decía, es más, estoy seguro que está adelante, son los que dan siempre un poco la sorpresa, como te puede comentar, que siempre hay alguno que dará la sorpresa, o como en Moto2, eso pues no se lo esperaba nadie, todo el mundo optaba más por Márquez o así. Y de Qatar a este fin de semana, no, al siguiente en Jerez, donde insistimos, se va a estrenar Dani Ruiz como primer piloto navarro en disputar un gran premio del Campeonato del Mundo. En ese sentido, claro, es mucho trabajo el que llevas desde tiempos atrás, también lo comentaremos ahora con su padre, con Fermín, con Isaías, claro, mucho tiempo Dani esperando esta oportunidad, supongo que por fin ya uno cuando lo acaricia, cuando lo ve tan cerca, supongo que es como el deber cumplir y decir, bueno, he hecho muchos esfuerzos, pero por fin la tengo, ¿no? Sí, es el resultado, ¿no? Es lo que siempre está esperando y parece que se va a cumplir, o sea que estoy por ahora muy satisfecho, pero no hay que rendirse, aún queda por conseguir todo, o sea, he hecho lo que es llegar, entre comillas, porque aún no he llegado, pero o sea, ahora queda, pues currárnoslo una vez estemos ahí. Oye, lo del dorsal, creo que este año vuelves a tener el 22, que es el que te da buen feeling, ¿no? No sé por qué llega la elección de este número. Es nuestro número. Eso, eso, mi padre, mi padre. Luego te lo cuento, luego te lo cuento. Hago solo el nacional con el 22, el mundial, si no me equivoco, soy el 28 o alguna, o así, creo que es el 28 para el mundial. Sí, el 22 ya lo tenía cogido otro piloto, entonces no hemos podido optar a ello. El 22 es para el nacional. El 22 es para el nacional. Oye, y lo del coyote, que podemos ver ahí en tu mono, ahí hay vídeos, etcétera, eso de que vine también. Creo que aquí alguno se echa la mano al pecho, también es culpa de... No me dejan, no me dejan que se lo ponga. No, 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 es una anécdota que tuvimos el padre y yo y decidimos ponernos ese nickname, ¿no? Como se dice en inglés, ese apodo. No lo hace mucha gracia, no lo hace... No se lo toma en serio lo del coyote. Oye, Dani, en cuanto a apoyos, aunque ahora también lo comentamos aquí, claro, uno siempre está peleando, siempre está intentando sacar pues esa fuente de financiación para poder seguir compitiendo por este sueño. Tú como piloto, ¿cómo lo ves? ¿Qué tal te están apoyando? Bueno, pues ahora estamos moviendo cosillas, ya nos... ya se ha metido un poco el gobierno Navarra, Circuito de los Arcos, Fundación Miguel Indurain, Iruña Grupo, Ayuntamiento de Alanguren, y creo que no me dejo ninguno por ahí, así que pues agradecer, ¿no? Y que se anime más gente a hollar, pues al final pues es algo que nos... lo necesitamos y nos vendría muy bien. Oye, porque claro, aquí están tus compañeros, tu equipo en el estudio, pero tú, ¿cómo es que no estás aquí con nosotros? ¿Qué pasa? Que así como el resto suelen decir, no, pues es que el chaval pues le ha dado por las motos, etcétera, y ha dejado a un lado los estudios, tú nada, requerre ahí a no perder clase y a darle, aunque tengas dentro de diez días la oportunidad de tu sueño, ¿no? Sí, yo ante todo quiero tener algo por si acaso, ¿no? Y aparte es algo que me gusta, no estoy estudiando un graduado escolar, es algo especializado en deportes y estoy poniendo bastante interés y entonces pues si es algo que te gusta intentas sacarle también partido, ¿no? Yo por ejemplo aquí pues tengo que andar en bici y de paso me sirve para entrenar y es algo pues que pueda hacer matar dos pájaros de un tiro, ¿no? Como se dice. Entrenamiento y estudios. ¿Lo del caballo con la moto también tiene algo que ver o no? Para hacer físico. No, no, no. Los caballos, los caballos que tiene la moto con los que tiene. Claro. Eso para hacer físico. Todo va de caballos. Tiene mucha relación, ¿no? No. Oye, Dani, pues muchísimas gracias por atendernos, vamos a seguir hablando aquí de motos, de tu carrera y de todo y a ti te dejamos que sigas estudiando, que sigas montando a caballo, en bici, vamos, que... Nada, nada, no hay problema. Bueno, Dani, un abrazo, muchas gracias. Venga, hasta otra. Chao. Y nosotros vamos a seguir hablando, aquí ya, si os queréis quitar los cascos, si vais a estar... Sí, porque si no, no, no sé hablar yo con... A mí se me hace raro, no me acostumbro. Bueno, hablábamos antes con Dani de todo el esfuerzo, de todo el trabajo, supongo que el padre que lo ha bebido en sus propias carnes, leíamos el otro día que su primera moto fue en un olenchero con tres años, ¿de dónde viene a Dani la afición por las motos? Supongo que hay que mamarlo, ¿no? Algo de culpa tiene de su padre, que siempre ha estado rodeado de motos, yo ya a los 14 años ya tenía permiso de conducir motos y antes de los 14 ya andaba en moto, nunca ha competido, pero siempre me ha encantado llenarme las manos de grasa, el mundo de la mecánica, coche, moto. Y claro, lo primero que se nos ocurrió al niño este, ya viendo que con dos años andaba en bicicleta con dos ruedas, sin los ruedines, se me ocurrió quitárselos en la terraza y dando vueltas, que aún es más difícil porque la línea reta y dices, bueno, va, pero es que este iba ya... Y dices, bueno, vamos a comprar una moto para Reyes, una moto, pues era una Malaguti de 49 centímetros cúbicos, le tuvimos que quitar los amortiguadores para poner la rara de suelo, para que se pudiera subir, y ahí pues empezó, 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 y bueno, empezamos en plan pues de hobby, a su madre también le gustaba andar en moto, íbamos al camping y yo tenía mi moto de monte, la madre tenía la moto y el hijo también, y pues en plan de paseo, todo empezó en plan... Y del camping al mundial. Y del camping al mundial, por lo visto. Y bueno, ya un día nos apareció un amiguete nuestro con una minimoto ya tipo carreras de estas que son minibikes, que se llaman, que son unas motos miniatura, y lo hicimos y lo llevamos a un polígono y a ver lo que haces con esto, joder, y vimos que este chaval, a ver, empieza a inclinar a ver si te casas con la cabeza al suelo, y nada, fue decírselo y ya estaba. Dice, hostia, este chaval hay que llevarlo a algún sitio. Lo llevamos a una carrera en fiestas aquí de un pueblo en Noay, me acuerdo que era, che, que tiene un trofeo además al piloto más joven, ya con ocho años ya le dieron una copa, y no podía correr porque no tenía la edad y no sé qué sé de cosas, y cuando entre carrera y carrera salió allá a exilirse un poco, y la gente pues aplaudiendo, se llamaba la atención, era un monicaco que no apuntaba nada, de talla pequeña, y nada, pues ahí ya se arrimó otro tal Paco Garrido que nos dijo, este chavalillo tiene maneras, hay que, y lo llevamos a competir a Madrid con, pues nada, con un mono que nos dejaron, unos guantes viejos y tal, pues de esas maneras, y ahí se le ocurre hacer un quinto, o sea, llegar y besar. Con que era con catorce años eso en... No, 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 con nueve años. Ah, con nueve años eso. Con nueve años. Y a raíz de eso, pues empezamos a entrar en ese mundillo, y pues eso, la gente nos animaba, y digo, este chaval, vale, 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 vale. El problema que hemos tenido siempre ha sido que los medios con los que hemos participado han sido muy, pues muy de andar en casa. Ibas a Valencia y veías a ahí a gente con miles de euros, y con unas caravanas, y nosotros eran pobres, pero bueno. Modesto, ¿no? Es lo que había. Pero yo creo que eso es lo que nos ha valido a que, porque hemos dejado por atrás a mucha gente del mismo nivel que Dani, incluso con más dinero, con más medios, pero se han ido quedando. Sin embargo, este muchacho siempre ha sido humilde y siempre ha estado bien mirado, y siempre ha ido poco a poco, poco a poco, por sus propios medios, porque todo lo que ha hecho ha sido a base de copas de promoción, pues que los tres primeros se seleccionan y corren gratis. O sea, les pagan unas becas que existen, y gracias a eso ha ido año tras año, año tras año, pues prácticamente sin poner mucho dinero. En la Red Bull lo seleccionaron de entre 400 españoles, y pues fue avanzando, avanzando en las selecciones, en Italia, en Francia, hicimos pruebas de selección, y al final vieron que se echaba al Valía, y gracias a eso estamos donde estamos. Porque Alberto Puig, que me da a mí que tiene buen ojo, ¿qué ha tenido con Dani? Porque desde que lo conoció creo que ha estado por ahí siempre alrededor suya, y de forma indirecta siempre ha apostado por él, ¿no? Alberto Puig, lo que es la Red Bull, la Rockies Cup, delega en manos de Alberto Puig. Luego tiene su equipo de mecánicos, que es Alex Valle, que es el que lleva todo el tema de la Red Bull hoy por hoy, y luego pues vas bajando la escalera y ahí está el equipo La Rasport, que es donde estamos nosotros, que al final es un entorno, que nunca te dirán, estás aquí, pero vamos, estás rodeado de buena gente. Y nos están apoyando bastante, nos están metiendo material ahí que dices, oye, este tuvo escape, ¿aún ha aparecido? Ahora, no, no, que te lo ha traído fulanito para... Y casualmente se pegó en mojado, cuando nos dejaron el escape, estaba lloviendo, y en mojado se cayó, que es lo más normal que te caigas en mojado, y se pegó una chufa y yo ya colgamos en la cabeza. El escape, esto valdrá 12.000 euros, ¿qué valdrá el escape este lo que me va a costar? Igual no puedo volver a casa. Puta suerte que toda la hostia fue al otro lado donde no estaba el escape, o sea, el escape se cayó impoluto, ¿cómo al escape? De qué material era, de unos materiales más caros que... Sí. De titanio, sí, titanio, o sea, no pesa nada, vale en un dineral. Y todo en este mundo va todo por ese lado. Si tienes el mejor material, tienes un segundo más. Tienes más facilidad, sí, para intentar... Claro, pero ahí también está el mérito de Dani, ¿no? De luchando en... Si le apoyan es porque lo vale, o sea. Por eso esta gente que está en el entorno del Alberto Puig, saben y bien, dicen, joder, este chaval con esa moto, fíjate lo que está haciendo, y con ese material. Y además, lo que valora mucho es que dicen, joder, vamos a ponerle esto a ver si lo aprovecha. Le ponen eso y dicen, hostia, medio segundo más rápido. Porque hay muchos pilotos que les meten material bueno, pero no lo aprovechan, siguen rodando en su mismo... Este, en cuanto le dan un poquito más, enseguida lo absorbe, lo aprende y lo evoluciona. O sea... Creo que, por ejemplo, el año pasado, ¿no? Cuando debuta en el Campeonato de España de velocidad, le ponen una moto, pasa a la Honda, ¿no? Sí, 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 sí. Creo que va a ser con la que va a competir este año en el Campeonato del Mundo, y nada más montarse en la Honda, creo que bate el récord, ¿no? Es decir, hace el mejor tiempo en pista, o sea que a nada que le den las condiciones, ya no te digo como a los demás, pero por lo menos mejorar las que tiene, él es capaz de exprimir, de desgrimir esa moto y de sacarle el máximo partido, ¿no? Sí, en cuanto tiene material bueno, es, vamos, lo aprovecha al 100%. Dani, lo poco que tiene lo aprovecha bien, por eso le apoya. Encima, se bajó de la Red Bull, de una KTM, que todo el mundo, cuando tú te bajas de una moto, que es que fue, bajaste de una moto sin probar la otra, a una prueba del Campeonato de España. Sí. La gente no esperaba nada, o sea, los mismos del equipo decían, o sea, pues ya hacemos el 20, o yo qué sé. A ver si acabamos la carrera, ¿no? Empezaron a ver, y decían, no, hostia, pero si esta moto no ha corrido, nunca ha corrido tan rápido como lo está haciendo ahora con este chaval, y se acababa de montar, acabó es esto. La primera vez que se montó una moto totalmente desconocida, hizo es esto. Aquello fue lo que realmente atrajo a mucha gente a decir, hostia, aquí hay un diamante sin pulí, vamos a ver si le ayudamos un poco. Si le damos forma, ¿no? Ahí fue donde nos rodeamos un poquitín, pues de todo el entorno del que te está hablando Fermín. Sí, una cosa es que lo creas, o que tú creas este chaval el bueno, y otra cosa es que lo veas, y digas, hostia, este tío es un máquina. Pero al final todo se traduce a lo mismo, dinero. Dices, nos llamó, al día siguiente de esto, nos llamó el del equipo puntero, que es el que ha quedado campeón de España, como iban a dejar esa moto, nos llamó, oye, esta moto para tu hijo, el año que viene campeón de España, seguro. Digo, sí, sí, ¿y? ¿Y de cuánto estamos hablando? ¿Y cuánto? No, por ser tu hijo, tal cual. Dije, no podemos llegar ahí, vamos, ni por asomo no podemos llegar a eso. Es muy difícil. Es muy difícil. Estos señores nos ofrecen, pues mira, tiene adjudicada ya una moto 3 para el año que viene, que al final 125 desaparece, los tiempos. Entonces tampoco interesa invertir grandes en dinero ahí, porque luego dices, bueno, sí, sí, lo que prima es una categoría nueva, que nadie la conoce, es nueva para todos, y empezamos todos de cero. Y ahí es donde tenemos muchas posibilidades. Porque ahí ya no hay las ventajas de decir, esta moto está muy evolucionada, no, no, son todas motos iguales, que es lo que Dani siempre ha hecho, las copas de monomarca, de motos iguales, que ahí es donde se ve el piloto en realidad. Este es un año como de transición, ¿no? En transición que tampoco te merece la pena invertirlo todo este año cuando cambia todo, ¿no? Cuando todo desaparece, cuando ya no hay evoluciones nuevas, cuando ya nadie apuesta por la categoría, ¿no? Sí, Dani, se han ido ya del tema porque dicen, bueno, aquí vamos a dejar un dinero ahí y esto no sirve para nada. Dani, está claro que tiene que entrar este año donde va a entrar, ¿no? Tiene que debutar en el mundial y hacer todo el campeonato de España para demostrar lo que vale, pero ya yo personalmente casi pienso más en moto 3. O sea, yo este año se lo quiero solucionar todo y a cara a moto 3. que pueda debutar en el mundial en condiciones. Porque tú, Isaías, como acabas aterrizando en el entorno de Dani Ruiz, tú que eres asturiano, de repente apareces por aquí por Navarra... Esto, sí, yo me dejé caer por aquí un día, ¿no? Lo vi en el periódico y bueno, pues yo al padre... Sospechoso, he visto que aquí hay material, de hecho yo me arrimo a este árbol. Gracias a las tiendas que tiene y bueno, familia que tengo ya que mi hermana y demás, pues le llamé por teléfono y le dije que estaría encantado de ayudarle. Y ya llevo aquí desde octubre, ¿no? Y poco a poco van saliendo las cosas, me están ayudando bastante, ¿no? Estamos consiguiendo apoyos, ¿no? Y bueno, estamos contentos, ¿no? Y con ilusión. Y seguimos buscando, vamos, todos los días. Esto es una batalla día a día. Oye, Fermín, cuando hablamos de otras comunidades, de otros pilotos en Cataluña, en Valencia, con esos circuitos que tienen, con ese apoyo, con esa afición, cuando veis lo del circuito de velocidad de Navarra, el circuito de los arcos, supongo que también para vosotros sería un poco como abrir una esperanza, a decir, ostras, si aquí en esta comunidad se empieza a apostar por un circuito, por el motociclismo, por el automovilismo, esto para nosotros también, hombre, no te voy a decir que ojalá hubiera llegado antes, pero sí que por lo menos es una vía, ¿no?, para vosotros en el tema de entrenamientos, etcétera, ¿no? Esto es muy positivo para todos. Tener un piloto puntero y un circuito puntero, si unimos fuerzas, podemos sacar algo muy bonito. Lo que pasa es que todos estamos empezando. El circuito es nuevo, nosotros somos nuevos, tenemos que congeniar, tenemos que confiar unos en otros, claro, no nos conoce nadie, nosotros no conocemos a nadie, se ha juntado todo como muy rápido. A Dani le conocen casi más en Europa que aquí. Es muy curioso, sí, ha habido casos que, bueno, vas aquí al circuito y se entiende, ¿y tú quién eres? Pues yo soy el piloto de Navarra. Ah, vale, pero joder, es que me llaman de la República Checa o me llaman de KTM Austria para que haga un reportaje y pruebe una moto y le recomiendan que sea yo. O sea, nos conocen mucho más en Europa que aquí, pero bueno, lo que se trata es de darnos a conocer y crear un binomio ahí de circuito piloto, porque claro, estamos hablando de un circuito que lleva un año y un piloto que va con el circuito y está en el mundial. O sea, yo creo que, me atrevería a decir que en el mundo no ha habido ningún circuito que con un año de estreno tenga un piloto en el mundial. O sea, eso es insólito, vamos. Entonces, todo eso yo creo que hay que aprovecharlo y unir fuerzas. El circuito nos está ayudando mucho en estos momentos y nosotros pensamos que podemos ayudar también, darlo a conocer, porque en el Campeonato de España se va a televisar, el circuito de Navarra. Intentamos, pues, unir fuerzas y entre todos podemos colaborar. El circuito nos da mucho a nosotros y nosotros podemos dar mucho por el circuito. Sí, se trata de dar y tomar y llevarnos bien todo el mundo. Todo el mundo y aparte nosotros, bueno, tener esa infraestructura ahí para poder entrenar, para poder ir a probar la moto y demás, pues está bien que colaboremos como estamos haciendo hasta ahora y bien, estamos contentos con ellos. Antes le preguntamos a Dani del tema de apoyos, patrocinadores, etcétera, que esa es por la eterna guerra de Fermín o la eterna lucha. Ahí te has metido tú también a echarles una mano. ¿Cómo está el tema? Porque claro, con el tema de la crisis está delicado. La crisis nos mata a todos. Delicado para todos. Supongo que el motociclismo no es ajeno a esta crisis. Es muy difícil, hombre. Yo la verdad que pensaba que me iba a ser un poco más fácil, ¿no? O sea, el motor aquí en Navarra, el tema de las dos ruedas de las motos es un poco desconocido. Pensaba que me iba a ser un poco más fácil, pero bueno, está costando, aunque están saliendo cosas, ¿no? Esto yo tengo que dar las gracias, pues desde aquí al ayuntamiento, al Valle de Aranguren, que se portaron muy bien conmigo desde que llegué. Fue con los que primero empecé a hablar, ¿no? Y bueno, pues poco a poco va saliendo el grupo Iruña, ¿no? Lo que te decía Dani. El circuito nos apoya ya desde hace unos meses, ¿no? Y la Fundación Miguel Indurán siempre estuvo detrás de Dani y este año nos da su último apoyo. Y la cosa va bien, bueno, yo estoy hablando con todo tipo de empresas, te podrás imaginar, ¿no? Llamando a todo el mundo, presentando el caso del piloto, el proyecto que tenemos detrás, y con la esperanza y la ilusión de que te salga el patrocinador principal, ¿no? Que te soluciona la temporada. Pero si no sale un patrocinador principal, pues con pequeñas aportaciones. Tenemos muchos sitios en la moto para ir a lugar de pegatinas. Entonces, a mí me da igual que el espacio no va a ser, ¿no? Sí, sí, no. A mí me da igual que uno me lo solucione todo, ¿no? Que entre 10 podamos unir fuerzas y sacar al piloto adelante. Y de momento ahí estamos y ya debutamos, corremos y va bien la cosa. Oye, Fermín, le acabamos de escuchar a tu hijo, a Dani. ¿Está tan tranquilo como parece en las entrevistas, hablando? Es decir, lo vemos ahora estudiando, su módulo. Una de las primeras cosas que le enseñaban, porque al final a Red Bull lo que intentan es hacer al piloto físicamente, mentalmente y enseñarle a conducir. Entonces, una de las cosas que les enseñaban era comportarse delante de los medios. Siempre tenían entrevistas, Internet está llena de entrevistas en inglés, todo en inglés, se domina muy bien en inglés, es una cosa que les gusta mucho a toda esta gente, porque todo es inglés. Ha habido casos de pilotos españoles en la Red Bull que se han tenido que retirar porque no se enteran de nada. Los mecánicos, todo, todo se habla en inglés. Y tiene mucha facilidad hasta para eso, para hablar en inglés. Y le ha venido muy bien. Entonces, está muy acostumbrado. Desde que tenía 8 años ya es un chaval que estaba en el podio, le hacían entrevistas, salía en cadenas, con 12 años salió en la televisión. Se lo ve con desparpajos, sí. Sí, y luego es muy fotogénico. De los pies en la tierra. En todas las carreras del Mundial hay una, la comentarista, Izaskun Ruiz. Sí, que es de aquí, por cierto. Que es de Pamplona, que estuvo en cada 4 de la barra. Un día, con el Ernest Rivera, me encrucé en un circuito de estas cosas que ni lo conocía de nada. Le digo, oye, dile a Izaskun que tiene un primo suyo corriendo en el Mundial. Así, en plan de coño. Claro, el tío dijo, ah, bueno, la hostia, de Pamplona, Ruiz, y fue y le dijo, ¿tú tienes un primo aquí corriendo? Igual son primos de verdad, ¿no? Al final. Tonterías al chiste, ya hemos creado ahí una pequeña relación, ¿no? Que dices, pues bueno, nos hemos caído un poco bien y parece que no, pues siempre que lo pillan por ahí le dicen algo, o sea... Está bien, porque te nombran, te sacan lo que pueden y... Al final lo que tienes que vender es, pues si sale dos segundos en la televisión, al que pone la pegatina lo que le interesa es... Sí, imagen y que se vea y que se hable... Todas las carreras de este Campeonato España van a ser televisadas. Matemáticamente, con los tiempos que tenemos y los que hacen los demás, pensamos que vamos a estar siempre entre los tres primeros. Tenemos opciones, es difícil, ya se sabe cómo va esto en siete carreras, además, no te da tiempo a tener un fallo. Sí, pero bueno, si tú sabes que haces un tiempo con una moto, las evolucionan y vas a correr medio segundo más rápido, y dices, coño, pues yo estaba el quinto antes con esto, ahora voy a estar el segundo o el tercero. Para encontrar apoyos. Oye, pues queríamos agradeceros que hayáis venido hasta aquí para hablar de este día histórico, sin duda, para Navarra, el primer piloto navarro que va a estar en el Campeonato del Mundo. Ojalá que salga todo muy bien y muchas gracias por venir. A vosotros, pues darnos esta oportunidad de darnos a conocer y que la gente sepa un poquito más de lo que tiene en casa. Y esperemos que todo el mundo esté detrás de Dani. Que Navarra hubiese un piloto en el Mundial, pues no se ve todos los días. Y lo va a ver, lo va a ver. Claro que sí, muchas gracias. A vosotros. Hasta luego.